a Alejandro Fantino impactado con el spot anti-Miley que lanzó el Inca, miren. Más tiempo, te quiero hacerte dos minutos finales, escucha, loco, ¿y qué estás viendo? Recién estaba leyendo una encuesta de Boutier, yo, de Christian Boutier de CB, y lo tiene a Miley tres puntitos arriba, pero hay un error muestral de, viste, hay 11 puntos entre no sabe, no contesta, etcétera, etcétera, más el error muestral. Es muy, para mí, es muy rápido para, yo no veo, no veo que esté pasando eso, yo veo que el aparato de masa, el aparato fuerte, penetra cada vez más. El otro día, dale, mirá, si tenés dos minutitos, analizá el video, analizá el video del Festival de Mar del Plata y el Inca. Fue hecho por, la palabra perverso, todo el mundo sabe qué significa, ¿no? Por el perverso, estoy seguro que fue hecho por él, por el perverso de Tristán Bauer, el mismo que hizo Tierra Arrasada, un nivel de manipulación, Ale, brillante, que te pega abajo en el estómago, y cuenta con la voz de Ricardo Darín, lamento que Ricardo, que es una persona que se da cuenta de esas cosas, hasta de las más mínimas sutilezas, haya puesto la voz ahí, un video de dos minutos que incluye la voz de Ricardo Darín, y pasajes de las películas más recordadas, sin repetir y sin soplar, de Darín, de Lupi, de Leonardo Varaglia, de Oscar Martínez, de Guillermo Franchella, de Luis Brandoni, de, qué sé yo, imagínate lo más grosso de todo, Véctor Alterio, de todas las generaciones, los más pendejos también, de todo, de todo, de todo, Cecilia Roth, qué sé yo. Y que termina, tremendo, con un mensaje, primero el cine de todo, el cine argentino traspasa todas las fronteras, y que termina con un mensaje subliminal, que es el off de la extracera de la película 1985, que es Darín diciendo, señores jueces, nunca más. ¿Sabés qué es ese metamensaje o ese mensaje subliminal, no? No. Es, nosotros los artistas, los que estamos acá, Ah, perdón, con imágenes de Diego Maradona y de Leo Messi, que tratándose de Tristán Bauer, estoy seguro de que ni se las pidió a Leo Messi, y que Leo Messi no le va a decir nada porque... Pero me interesa tu mirada, ¿cuál es el metamensaje? Me gusta, a ver cuál es el... Pero pará, yo no lo había pensado, tenés razón, cierra como en el personaje de Estrasera. El mensaje subliminal es, señores, nosotros somos la democracia. Massa hoy es la democracia, y mi ley es la dictadura. Ah, es muy interesante, no lo había pensado, eh. Ojo, eh. Pará, 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 no lo había pensado. O sea, vos decís, ¿está Darín en el personaje de Estrasera? Sí, sí, no, termina... Cuando tengas un minuto... Claro, la locuta, no, lo voy a ver ahora de nuevo, la locuta a Darín, pero aparece al final la cara de Estrasera. Claro, ves pasar Relatos Salvajes, Nueve Reinas, las películas, los grandes éxitos, La Odisea de los Giles, los grandes éxitos de Mariano Cone y Gastón Duprat, Brandone, Pegando la Carrera, o sea, no falta nadie. Y termina, primero, obviamente hablando supuestamente del cine argentino, el día que Massa fue a Mar del Plata, al festival de Mar del Plata, a cerrarlo, a abrirlo, no recuerdo. Y termina en la ficción, en Ricardo Darín, diciendo, señores jueces, nunca más. Massa es la democracia y Milley es la ficción. Porque, a ver, ¿qué se te pasa por la cabeza? No, 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 lo que pienso, y vos sabés muy bien que a mí me encanta tanto el psicoanálisis como la filosofía, el metamensaje del cine y el metamensaje o el discurso, el subdiscurso, penetra mucho más que el discurso concreto. O sea, está muy bien lo que decís. Está bien, ¿eh? Es imposible no emocionarte. Si vos no estás de acuerdo con eso, sos un estúpido. Está bien, ¿eh? Y si te empezás a hacer preguntas de todos los que están de acuerdo con eso, decís, yo no voto Milley ni en pedo, porque yo estoy fuera del mundo, estoy fuera de la emoción, estoy fuera del cine argentino. No, pero, de nuevo te lo digo, los metamensajes o el metalenguaje de cine, acá tengo gente que hace, no sé, Tronquito es especialista en cine, no sé, pensemos en el metalenguaje o el metamensaje de Rocky versus Drago. Ya directamente ni era un discurso concreto, o sea, permanentemente tenés las películas de Rambo luchando a favor de los talibanes y después del 2001, los talibanes como enemigos. Y dicho esto, perdón, Ale, dicho esto, te interrumpo. ¿Cuál es el último mensaje que vos tenés de alguien de La Libertad Avanza hablando del cine y del Inca? El de Lilian Lemoyne respondiendo a la campanela, ¿no? Sí. Entonces, eso alimenta más todo, si vos unís una cosa con una otra. Ahora yo te voy a decir lo que pienso, el Inca debe seguir existiendo, pero para financiar a las películas para que ayuden a las películas exitosas a mostrar a la Argentina al mundo, no para financiar 1.500 proyectos de tipos que se creen artistas y que terminan llevándose 30.000 dólares por mes por hacer una porquería detrás de la otra que no la ve ni su mamá, ni sus hijos, ni sus parientes. No estoy diciendo que todo el arte deba ser masivo, pero no tiene que ser un curro para los amigos. El arte no tiene que ser un curro para los artistas de ningún signo político. ¿Campanela dónde está parado? ¿Dijo algo? No, Campanela está parado defendiendo a Patricia Bullrich y después de que ganó Patricia Bullrich no dijo nada más. Cosa que todo el mundo tiene derecho a pararse en un lugar. Voy a entrevistar a Martín Tetás, querido Ale. Y Martín Tetás vos lo lees y decís ni Milen ni Massa, ni Milen ni Massa, ni Milen. Y después decía cosas lindas de la entrevista que hice y de las repreguntas. Entonces le dije, bueno, ahora te voy a repreguntar a vos. ¿A quién no votaría nunca ni a quién sí? Y terminó diciendo, yo a Massa no lo voto ni que me corten las manos. Lo demás déjamelo pensar. Bueno, gracias Martín. Le dije, qué sé yo. Bueno, está abierto esto, loco. Está recontra abierto. Y cada uno tiene derecho a hacer lo que se le cante. Mi sugerencia, primero que vaya a votar sí o sí. Y yo tengo muchas discusiones alrededor de la abstención o el voto en blanco, ¿no? Pero eso es una cosa particular mía, qué sé yo. No creo que mi opinión puede incidir en los que ya están convencidos y hasta en los que están dudando. Gracias. 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 Milay. Milay podríamos decir que lanzó el Inca. Milay pretende hacer con el Inca si lo quiere sacar, si no, si le quiere dar menos fondos, lo que fuera. Pero si fuera ese el caso, no me parecería mal porque es un instituto en el cual se llevan una millonada de platas, le pagan a actores militantes, como tenemos el ejemplo de Echarri, Duplá, Esbaraglia, Florencia Peña, les pagan una millonada por salir a militar, es mi opinión, ¿no? Todos sabemos que es así, pero bueno, realmente pueden negarlo, obvio. Salir a militar cuando estaba Macri en el gobierno, decir que cuando estaba a 40 al dólar o a 20, no sé cuánto, y decir la patria está en peligro. Lo mismo que están haciendo ahora con la campaña anti-Milay, que es el demonio. Y ahora que el dólar lo tenemos a mil, a 900, ponerle 900 ficticio porque Massa tiene todo controlado ahí las cuevas, salen y otra vez con el tema de la democracia, que es completamente absurdo tener un lugar en el cual hagan una, dos, tres películas exitosas y se le pague una millonada a un montón de gente para que después hagan películas o series o cortos documentales que no los miren ni la abuela. O sea, es una locura que el Estado tenga que poner plata para eso. No sé si me explico bien. Bueno, llama mucho la atención algunos actores que no se involucran mucho en el tema de la política, como Darín, que salgan y den el consentimiento para aparecer acá. Como digo, no creo que Messi haya dado el consentimiento porque, no sé, por ahí pensaban que iba a llegar a poca gente, qué sé yo. No creo que la verdad que Messi haya dado el consentimiento, más que no quiso. Se ganó la Copa del Mundo y no quiso ir a la Casa Rosada, juntarse con el presidente, con los kirchneristas, con todo eso. Así que bueno, yo creo que Messi tiene una mirada muy distinta a esto y lo ponen, ¿no? Total, pasas y pasas, pasas, no dice nada que les va a ir a hacer un juicio a Messi a la asociación de actores o del cine argentino. Y es todo lo contrario esto, porque es un spot anti-Millay claramente. Como dije antes, él es el demonio, Massa es el que va a tener la paz y vamos a ser el país más unido y más bueno del mundo. Y es todo lo contrario, porque todo lo que se le paga al Inca sale de plata de nuestros impuestos, plata que le va al Estado, que nos la sacan a nosotros de nuestros bolsillos, a la gente que trabaja, y va a parar ahí para que después salgan uno, dos, tres películas, como dije antes, exitosas, y todo el resto es como que queda a la nada, pero igual se la llevan, ¿no? Los que participan en eso se la llevan y obviamente debe estar la repartija famosa y el curro metido ahí, obvio que está, porque es obvio, más con los actores ultra peronistas, kirchneristas, que salen a bancar todo lo que dice el kirchnerismo. Y yo creo que con Millay va a ser todo lo contrario, porque no es necesario que nos saquen la plata de nuestro bolsillo para financiar películas. No sé, en el caso de las películas de Hollywood, o no sé, que es lo mismo, no sé, Disney, son empresas privadas que hacen las mejores películas del mundo, las más taquilleras de la historia, y lo hace el sector privado, ¿entienden? No es necesario que nos saquen de nuestro bolsillo para hacer eso. Pero no, todo lo que sea en contra de Millay ahora y que le sume a masa, no sé a quién pueden convencer, la verdad, con este spot. Pero bueno, yo pienso que es, en el peor de los casos, ponerle que quieran sacar el Inca, que no sé si es así, no sé para nada cuál es la propuesta de Millay con el tema del Inca. Sí, por ejemplo, con el Conicet, que dice que, básicamente lo mismo que pasa con el Inca, no quiero meterme en ese tema porque no lo incumbe en el video. Pero, como que dicen, bueno, se financia el Conicet y en vez de hacer cosas importantes o financiar proyectos importantes, que lo pueda hacer tranquilamente el sector privado, como pasa en otras partes del mundo, le damos un montón de plata al Conicet para que se pongan a estudiar, no sé, la teoría de, como dijo Millay y Villarreal, muchas veces, de, no sé, sobre cómo se hizo el Rey León o el ano de Batman, escuché eso, por ahí, que esas cosas se ponen a estudiar, ¿no? ¿A ustedes les parece que plata en nuestro bolsillo tengan que ir para ahí, para hacer una investigación sobre eso o para que haya películas que no las mire nadie y se les paga una millonada de actores? Realmente, no sé en qué cabeza cabe. Bueno, chicos, hasta acá el video con el spot del Inca anti-Millay, no sé si se los pondré o no, depende si me salta el copyright o no. Esto es Millay News, por ahí arriba lo tienen. Suscríbanse, por acá abajo tocan al botón rojo. Yo soy Nico, dejen un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.